Vamos a continuar con la siguiente exposición, les pedimos su atención para recibir en este caso al expositor Jesús de la Cueva González, gerente de Coop y gerente de la destilería Blacksmith, compañía limitada desde España. Él hablará acerca del emprendimiento e innovación. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, bueno, bueno. Buenos días a todos. Muchas gracias. Me he colado. Estimadas autoridades, queridos compañeros emprendedores, muchas gracias por la oportunidad de, al MIPRO y a la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, de abrirnos este espacio para poder compartir con vosotros lo que es la experiencia de la comunidad de emprendedores Coop Hub, algunos avatares y nuestro día a día que tenemos en el mundo del emprendimiento. Y como os comentaba, para nosotros es muy importante estar aquí y es un acierto por parte del MIPRO haber cedido este espacio a los emprendedores, lo cual agradecemos mucho, como os digo, porque estos espacios, además de generar contenido y de encontrarnos todos aquí para aprender nuevas cosas y nuevos proyectos, también tienen que servir para que todos nos conozcamos, interactuemos entre nosotros y pongamos en común todas aquellas iniciativas que tenemos en el mundo del emprendimiento y veamos lo que está pasando en Loja, que realmente está pasando muchas cosas. ¿Pasemos, por favor? Soy Jesús de la Cueva, soy gerente de destilerías Blacksmith, tal vez no lo conozcáis mucho por ese nombre, pero tenemos una línea de productos que se llama Ace Bosco. Nuestra destilería es una destilería bastante pequeñita, es una destilería artesanal y nuestra misión es trabajar con aguardientes y con productores de caña artesanales, que tiene un gran valor la materia prima que tenemos en Loja, luego os comentaremos un poquito del proceso, y coger esa materia prima que tenemos aquí de una excelente calidad y hacer un producto para Loja y para el mundo con una muy, 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 muy alta calidad. Veo por las sonrisas que algunos ya lo habéis probado, pasemos, por favor, este es nuestro producto. Empezamos hace un año, presentamos en la Feria de Loja, también hablaremos un poquito de nuestra experiencia en la feria, que es un gran escaparate para todos los emprendedores de la región y del país. Y además de hacer Bosca, tengo el orgullo de representar a la comunidad de emprendedores QoHab, que es un grupo de empresas, la mayoría lojanas, todas lojanas, las cuales en un principio, o la mayoría de ellas, nacieron al amparo de la Universidad Técnica Particular de Loja y del Centro de Emprendimiento Oprendo, que veo que tenemos varios compañeros y varios emprendedores de Oprendo, también os vamos a contar un poquito de nuestra experiencia en la universidad. Entonces, ¿podemos pasar al anterior, por favor? Las empresas, más o menos, las empresas del núcleo duro de la comunidad que tenemos, os las voy a presentar, son de Esquilerías Blacksmith, Nodo, que Nodo es una empresa, tenemos por aquí a su gerente y a su presidente, es una empresa de telecomunicaciones, Lojana, que además de proveer servicios de Internet para empresas, tiene una línea muy social en la que trabaja acercando la tecnología, en este caso Internet, a las zonas rurales. Ellos tienen una línea en la que trabaja mucho la provisión de servicios tecnológicos y de Internet en zonas rurales, trabajando no solo con las empresas, sino también con las comunidades para intentar romper una brecha digital. También tenemos Crada, que es una de las empresas pioneras en Loja en temas de robótica y desarrollo de aplicativos móviles. Creo que la mayoría ya habréis utilizado en vuestro día a día sus servicios, como por ejemplo Cataxi, que es una aplicación muy útil para pedir taxis, que funciona no solo en Loja, sino en la mayor parte de ciudades del país, y de Colombia, en ciudades de Bolivia. Es una empresa lojana que es un orgullo, porque tenemos un producto muy nuestro, que está teniendo muy buena acogida en muchas partes del mundo. Tenemos FieldSecure. FieldSecure es una empresa que, de hecho, todavía está incubada en el centro de emprendimiento Prendo de la UTPL, que trabaja temas de seguridad de la información. Ellos son quienes nos ayudan a proteger nuestra información, a que nuestros sistemas sean seguros y a que no tengamos vulnerabilidades en nuestros sistemas y en nuestros aplicativos móviles. LojaSoft Solution es una empresa también lojana de desarrollo de software, que también empezó en la UTPL. Ellos trabajan mucho desarrollo de software con unos estándares de calidad bastante altos y han lanzado hace un año también un aplicativo móvil que se llama Genus. Aquellos que sean padres de familia y tengan sus hijos escolarizados, muchos ya habréis utilizado la aplicación, sirve para contactar padres, profesores y alumnos para tener una gestión integrada y vinculada a las familias en el proceso de educación de los niños. Se llama, como os digo, Genus Académico. Os recomiendo que la descarguéis y que la chequéis, porque también es otro producto súper interesante que se está haciendo aquí en Loja. Tenemos el Project, que es una empresa que trabaja temas de seguridad y de telecomunicaciones desde un punto de vista físico. Medic Invent es un proyecto de un chico cuencano, que también es parte de la comunidad, que está trabajando con impresoras 3D, está haciendo prótesis a bajo coste. Es un proyecto social que también está siendo muy impulsado por el Mipro, también agradecemos todo el apoyo del Mipro, y está teniendo bastante buena acogida y ahora en la feria vais a poder ver algún lanzamiento y nuevos avances de alguno de estos productos. Otra empresa de la comunidad es Excalibur. Excalibur es la empresa que se dedica a desarrollo del entretenimiento. Tiene una sala de juegos en la Procesa Santo Domingo y también trabaja todo tema de deportes desde el punto de vista electrónico. Adriano es nuestra empresa de catering dentro de la comunidad, es muy importante para nosotros tener una empresa que dé servicio también a otras empresas. Ingeniería Verde, otra de las empresas graduadas del Centro de Emprendimiento Oprendo de la UTPL, trabaja temas de energías renovables y también tienen una línea social bastante interesante en la que ellos acercan la energía a zonas rurales que no tienen acceso tradicional, tanto a empresas como a comunidades, y la verdad es que están haciendo un trabajo súper interesante que os recomiendo que chequeéis en Internet. Atix es una empresa liderada por un joven lojano, muy carismático, él es artista y entre varios de sus proyectos, acaban de lanzar una revista digital, se llama Chambico, también un producto muy lojano, os recomiendo que chequeéis, y fue nuestro primer lojano que hizo un videojuego. Recordaréis, hace un par de años, en la UTPL se lanzó Samsa y los Caballeros de la Luz, pues la empresa que estaba detrás de ese proyecto era Atix. También tenemos a Sollar, que es una empresa que todo el mundo habrá probado, yo creo que ya Sollar, es un producto delicioso a base de soya, y tenemos Animus, que es nuestra empresa de diseño. Bien, ya os he hecho un poquito de spam, perdón, permitidme beber un poquito de agua. Y ahora sí. Seguimos, por favor. Y estos son los chicos que están detrás de toda la comunidad. Son algunos de los gerentes de las empresas que son parte de la comunidad, y quería mostraros un poco la foto porque son jóvenes lojanos que están liderando con plata de su propio bolsillo y con su propio tiempo libre, a veces a costa del tiempo un poquito más personal. Están liderando todo este movimiento en el que queremos conformar una comunidad en la que podamos trabajar todos juntos como empresas y podamos ser más eficientes y podamos tener productos y servicios que podamos ofrecer a todo el mundo. Tenemos, bueno, como os digo, son los socios, Viche, gerente de S-Project, Jorge, presidente de Nodo, Rommel, presidente de C-Secure, Bruno, gerente de Kradak, Eli, gerente de Lojasoft, y Elba, presidenta de Destilerías Blasmith, a la cual aprovechamos y felicitamos públicamente porque se va a casar y nos hacen mucha ilusión a todos. Entonces aprovechamos este espacio y la felicitamos. Seguimos. Ahora que nos hemos despertado un poquito, ya que hemos hecho un poquito de spam contándonos quiénes somos nosotros, vamos a entrar con el tema de la conferencia en sí, que es el tema del emprendimiento. Cuando hablábamos con los compañeros del micro, de la super, de qué podíamos hablar de emprendimiento en 20 minutos, que es un tiempo bastante corto, reflexionábamos que sobre emprendimiento hay mucha información en Internet. Y como preveíamos que gran parte del público era gente joven que tiene acceso a Internet, no queríamos ser una charla más que podíamos ver en casa desde el sofá a través de YouTube tranquilamente. Más bien lo que queríamos, como os decía al principio, era contarnos cómo vivimos nosotros desde Loja y cómo vivís vosotros el emprendimiento y qué factores son importantes para el éxito de un emprendimiento. Ahí, lo primero, para que entendáis un poco nuestra filosofía, contaros un poquito más de nuestra historia, porque al final todos estos proyectos son fruto de las historias que vivimos. Os estaréis preguntando qué demonios hace un español hablando de emprendimiento en Loja. Entonces, bueno, voy a empezar la historia por mi propia historia personal. Yo llegué a Loja hace un par de años de la mano de la UTPL para colaborar en la implementación de un modelo de emprendimiento que ya tenía una larga trayectoria en la universidad y que querían estimular bajo la visión muy aceptada por mi parte de las autoridades de la universidad por la cual planteaban que si teníamos un gran esfuerzo en generar grandes profesionales, esos profesionales deberían ser una parte activa del cambio del desarrollo socioeconómico que tiene la región en Loja. Es decir, si tenemos grandes profesionales, tenemos que buscar una metodología por la que esos profesionales se transformen en grandes emprendedores que transformen la sociedad en la que nosotros vivimos. Entonces, llegamos a Loja, llegué con mi pareja, estuvimos trabajando un par de meses en la universidad haciendo una consultoría y después de esa consultoría nos invitó la universidad a extender un poquito más nuestra estancia y trabajar con la gente que ya venía trabajando en emprendimiento en la universidad en la implementación de las ideas que nosotros planteábamos a la propia universidad. Y claro, eso es un cambio bastante fuerte. No es lo mismo venir tres meses a Ecuador a hacer una consultoría desde España, que está muy bien porque conoces Ecuador, conoces otra realidad, a dejar a tu familia y a todos tus amigos y todos tus proyectos por un tiempo un poco más largo a venir a Loja, que yo la verdad es que no conocía a Loja antes de haber venido aquí. Pero hubo algunas cosas que nos enamoraron de Loja. Uno, como os digo, la visión que tenía la universidad es que realmente era algo que nos enamoraba y que compartíamos ese sueño y esa visión de poder transformar los ecosistemas a través de los emprendimientos. Otra fue la de los enormes potenciales que veíamos en Loja y en el mercado ecuatoriano. Nosotros ya sabíamos que si veníamos a Loja y estábamos un tiempo, antes o después íbamos a montar un negocio porque veíamos muchas, muchas posibilidades y muchos proyectos que estaban haciendo en la universidad y fuera que tenían un gran potencial. Entonces, ahí estamos más que enamorados de Loja. Y la tercera y más importante razón por la que decidimos quedarnos fue porque cuando llegamos a la universidad conocimos un grupo de emprendedores que eran una gente bien, una gente chévere, una gente que estaba haciendo cosas, que tenía sueños y que realmente podíamos hacer cosas juntos que tuvieran un gran impacto. Y esos emprendedores realmente hicimos una muy buena, tuvimos muy buenas inercias y al final veíamos que era un grupo con el que realmente podíamos estar haciendo cosas. Con esa idea nos vinimos y estuvimos unos años trabajando en Prendo, muy duro, muy duro, muy duro. Creo que se consiguió un buen proyecto. La verdad que para mí Prendo siempre ha sido y siempre será un referente, siempre que puedo felicito a los compañeros del centro. Pero dentro de mí, a medida que el centro se iba transformando en un emprendimiento hacia la administración de una empresa, mi espíritu emprendedor se iba revelando un poco. Yo nunca me he visto como muy funcionario, siempre me ha gustado más crear cositas. Y el tiempo que había estado en Prendo me había permitido conocer el mercado y conocer algunas oportunidades de negocio que en mi yo interior me pedía ya, por favor, explotar. Entonces, dejamos el proyecto de la universidad y empezamos a emprender. Habíamos hecho unas muy buenas sinergias con algunos socios y decidimos crear destilerías clasicas. Hasta ahí nuestra historia. Voy a interrumpir un poco para seguir con el tema. Luego lo vamos a retomar. Pero un poco para que os hagáis una idea de quién es el español que os está hablando y por qué estamos aquí hablando del emprendimiento en Loja. Entonces, sigamos, por favor. Entonces, cuando hablamos con los compañeros del MIPRO decíamos, bueno, di, decid, comentadnos, vosotros como comunidad, cuáles son los factores más importantes para conseguir el éxito en un emprendimiento. Y claro, buscamos en Internet todo lo que pudimos, ¿no? Vamos a ver qué dicen los profesionales y socializamos un poco entre la comunidad. Entonces, había varias facciones, por decirlo así, o varias ideas. La primera, pasamos, por favor. Bueno, veíamos diferentes tipos de factores. Unos factores que son internos, que tienen más que ver con el emprendedor y con el equipo humano. Otros factores que tienen más que ver con cómo se administra la empresa y el producto, la innovación, las herramientas que utilizas y unos factores externos. ¿Vale? Nosotros, como tenemos a los compañeros de Aprendo que luego han dado otra conferencia, vamos a dejar la parte de innovación y nos vamos a centrar en los factores internos y en los factores externos. Nada más. Y dentro de los factores internos teníamos varias ideas. Había la persona optimista dentro del grupo que decía lo importante es la actitud. Con una buena actitud podemos conseguir cualquier proyecto. Entonces, claro, también, cuando hay una socialización de ideas está el que propone la idea y el que hace el abogado del diablo, el que intenta tumbar un poquito la idea. Entonces, claro, la actitud es buena y la actitud es muy importante. Pero decía alguien, a mí me gusta cantar, me encanta cantar, soy un apasionado de la canción y quiero ser un gran profesional de la canción. Pero canto muy mal. Canto muy, 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 muy mal. mi esposa no me deja cantar ni en la lucha, pero quiero cantar. Chuta, algo nos falla. Está muy bien tener una muy buena actitud. La actitud es la potencia que nos hace desarrollar los proyectos, pero la potencia sin control no sirve de nada. Algo nos está fallando. Entonces, la actitud es muy importante, pero como dice un amigo, pasamos, por favor, no hay nada peor en una empresa que un tonto motivado. Un tonto motivado te puede destrozar la empresa en un momento dado. Entonces, algo tendremos que sumar a la actitud para que toda esa pasión y toda esa energía vayan encaminadas a generar progreso y desarrollo y no a destrozar como un elefante en una cacharrería todo lo que te encuentras a tu paso. Entonces, seguíamos un poquito conversando y hablábamos de la actitud. Así como la actitud tiene que ver con el querer, la actitud tiene que ver con el saber. Tenemos que saber de lo que hablamos, pero tenemos que saber de muchas cosas y tenemos que saber de muchos tipos de habilidades. Si queremos trabajar en un mercado, tendremos que conocer ese mercado. Pero además, si queremos ser emprendedores, tendremos que tener otras características que definen un emprendedor, tendremos que saber dar un buen discurso, tendremos que tener don de gentes, tendremos que intentar saber manejar, aunque sea brevemente un plan económico. Entonces, al final, cuando hablamos de actitud, perdón, cuando hablamos de actitud, hablamos de un conjunto de habilidades que no tiene que ser solamente el conocimiento bruto, tienen que ser también unas habilidades blandas que os permitan en vuestro día a día desarrollar vuestras habilidades. Entonces, intentar capacitaros no solo en un conocimiento bruto, no se trata solo de aprender por aprender, sino intentar capacitaros en aquellas cosas que os vayan a permitir desarrollar vuestro proyecto con éxito. Por ejemplo, metodologías ágiles de emprendimiento, cómo trabajar temas contables, cómo trabajar temas cristales. Entonces, tenemos que trabajar una línea que nos permita tener una formación integral. Pero también, cuando hablábamos de actitud, nosotros veíamos que el mundo está lleno de gente talentosa fracasada. Hay mucha gente que tiene mucho talento que se queda en nada. Entonces, la actitud es una parte importante, pero será otro componente más dentro de todo el cuadro. Pasamos, por favor. Y luego llegaba el más realista de todos que decía, bueno, para desarrollar un proyecto lo que necesitamos es plata. Plata, sin plata no hacemos un proyecto, necesitamos plata. De hecho, el de la plata fue el primero que habló, dijo, lo primero que necesitamos es plata. Cuando hablamos de plata, hay que ir más allá de la plata, hay que hablar de los recursos. Los recursos son vitales para el desarrollo de una empresa, pero tenemos que tener la suficiente habilidad para saber qué recursos necesitamos en cada fase del proyecto y ver que los recursos son mucho más allá que la plata. una buena agenda de contactos, el recurso humano que tiene la empresa, cuánto vale tu marca, tu imagen personal, ser una persona decente que tiene una buena imagen personal que cuando sabe que descuelga el teléfono la gente le va a recibir y le va a ayudar. Esa marca personal, esa marca de empresas, saber hacer las cosas, es un recurso que en un momento dado vale más que la plata. Como siempre dicen mis socios, dicen, por plata no te preocupes. Por plata no te preocupes, así que plata no hay. Entonces, ahí no nos preocupamos por la plata. Pero hay otros recursos que cuidamos mucho como el recurso humano. Eso para nosotros es muy, 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 muy importante. Entonces, pasamos por favor y en esta parte que habríamos comentado es que el dinero por sí solo no vale nada. El dinero tiene que ser una herramienta. Entonces, hay mucho dinero parado, mucho dinero mal invertido por ahí, pero hay muchos proyectos también que están naciendo con recursos muy básicos. Antes os comentaba de las metodologías ágiles de emprendimiento. Se queda a revisar, capacitaros en este tema porque son metodologías que te permiten validar tu producto antes de invertir mucho dinero y te permiten darte cuenta de que hay fases del proyecto en lo que no necesariamente necesitas plata o la plata que necesitas es más bien poquita y lo que necesitas es ser ágil y tener el talento suficiente para sacar tu proyecto adelante. Entonces, pasamos por favor. Entonces, veíamos que teníamos varios recursos y ninguno es la llave mágica para desarrollar un emprendimiento pero vemos que es importante que todos se relacionan entre sí. Antes os decía que hay mucha información en Internet. Nosotros siempre recurrimos a unos cursos gratuitos y masivos que se llaman Unimoc de una universidad española en el que se habla mucho de emprendimiento, de emprendimiento en economía digital y una de las herramientas de reflexión que proponen para los emprendimientos es lo que se llama el cubo del emprendimiento. Hemos visto tres variables las que tienen que ver con la actitud las que tienen que ver con la actitud y las que tienen que ver con los recursos. Ahora bien, vamos a pensar vamos a intentar tener un pensamiento tridimensional es decir, las cosas no van hacia la derecha o hacia la izquierda también pueden ir hacia arriba o hacia abajo y vamos a ver cómo se relacionan estas variables entre sí para ver cómo afrontamos nosotros la carencia o el exceso de una de ellas. Entonces, pasamos por favor la interrelación de estas tres variables y trabajamos cada una en un eje vemos que nos dan una serie de puntos una serie de situaciones que nos permiten hacer una reflexión como emprendedores. Tómanos un segundo solo para revisar por favor. Yo me pongo a hablar si me pasa mucho del tiempo no me avisáis, ¿vale? Entonces, vemos que tenemos unas diferentes situaciones en función de cada una de las variables. Me explico. Teniendo en cuenta que este es el punto más bajo de cada una de las habilidades es decir, una situación en la que no tienes ningún tipo de actitud ante la vida no tienes aptitudes y además no tienes recursos bueno, el conferenciante se preguntaba si estabas vivo. Vamos a tener la situación en la que puede ser el caso de que tengas una gran actitud pero no tengas aptitudes, no conozcas el mercado, no sabes muy en dónde vas pero tú quieres hacer algo y no tienes recursos. En esta situación lo que se nos plantea es piensa si quieres canalizar toda esa actitud hacia un mercado en el que no sabes nada. Haz una reflexión interna porque igual puedes canalizar toda esa vocación emprendedora hacia algo en la que tengas más talento. En cambio vemos cómo se prioriza la actitud. Si nosotros tenemos una gran actitud y tenemos muchas actitudes sabemos en el mercado en el que nos estamos moviendo la propuesta es sigue adelante porque como decíamos antes los recursos no son tan importantes. Si tienes mucha actitud y tienes muchos recursos pero no tienes ninguna actitud y no tienes conocimiento del mercado bueno, asóciate y búscate un socio que sepa de lo que habla. Las asociaciones son muy importantes tenemos que saber con quién nos asociamos y para qué. Hay veces que necesitamos un inversor pero hay veces que necesitamos un socio que conozca el mercado. La clave la estrategia de un buen emprendedor es armar un puzzle en el que todos los recursos que tiene la empresa no se exponen al llegar al punto óptimo que es el que pone enhorabuena en el que tenemos un proyecto en el que además de una buena idea tenemos una gran actitud en el equipo tenemos muchas actitudes y tenemos muchos recursos si tienes muchos recursos y no tienes actitud y actitud pues qué bien te ha bendecido la vida disfruta no te metas en este mundo del emprendimiento pero si tienes muchos recursos y tienes una gran actitud pero no tienes intención ninguna de dedicarte al tema de emprendimiento no te apetece trabajar los sábados no te apetece desvelarte por las noches ni ir a pelearte con el SDI invierte tu plata en un proyecto y deja que la gente que tiene ese verdadero potencial emprendedor explote esa idea y explote ese modelo de negocio reflexionar buscar un poco este modelo de internet y hacer la reflexión propia cada uno en qué punto está nuestro emprendimiento en cada una de nuestras situaciones lo importante como vemos es la interrelación de todas estas iniciativas no nos dejemos llevar solo por la actitud no pensemos que por tener un gran talento ya tenemos hecho el negocio o que la plata es la piedra angular de todo proyecto porque como vemos de los tres ejes para mí personalmente el que si tuviera que descartar uno descartaría el de los recursos no os preocupéis si no tenéis plata pero lo importante es que tengáis mucho talento que tengáis una buena idea y que tengáis la actitud para llevarla a cabo pasamos por favor luego con esta parte me la voy a saltar un poco pero además cuando tú tienes un buen equipo y vamos a dar por sentado que todos ya tenemos una buena idea escuchaba el otro día por internet un chico que decía las buenas ideas son como los niños solo hay uno pero cada madre lo tiene entonces en el caso del emprendimiento vamos a pensar que todos tenéis esa buena idea hemos conformado un equipo humano que nos permita potenciar todas las habilidades que hemos visto antes y además tenemos unos factores externos unos factores externos que no dependen de nosotros hay cambio de leyes variables económicas la competencia que llega una multinacional la materia prima que sube hay unos factores externos que van a incidir en nuestro modelo de negocio lo importante ahí solo como reflexión es entender que estamos en un mundo que está cambiando más rápido de lo que ha cambiado en los últimos años de historia el mundo está cambiando radicalmente escuchamos una entrevista del CEO de Mercedes-Benz la empresa de autos que decía que su competencia en el futuro ya no van a ser las empresas tradicionales de autos que van a ser Google que va a ser Amazon y que van a ser las empresas que hagan computadoras sobre ruedas y decía que él estaba seguro que no se iban a vender autos en las ciudades porque iban a florecer los modelos de negocio en los que tú desde tu celular llamabas que venía que recogía un auto te dejaba y el auto se iba a su central de apartamiento iba a evitar tener la propiedad de los autos entonces el propio CEO de Mercedes anunciaba que la mayor parte de políticas que se están desarrollando se van a quedar obsoletas muy rápido y venía a decir que los emprendedores que triunfarán van a ser aquellos que más rápido se adapten a ese cambio ¿cómo trabajamos desde nuestra experiencia como comunidad este reto y este cambio que se viene y nuestro día a día como comunidad antes en nuestra historia os había comentado pues que habíamos estar trabajando emprendo con una gran comunidad de emprendedores que yo me había montado mi propio emprendimiento pero claro tú te montaste emprendimiento pero la vida sigue emprendo se siguió trabajando se siguió trabajando se siguió trabajando y esas empresas que tenían uno o dos trabajadores que tenían una idea que tenían un proyecto que estaban validando crecieron y se fueron convirtiendo en las empresas que son hoy entonces pasamos por favor aquí tenemos a los panas de emprendo con el señor rector en la ceremonia de graduación de las empresas llegó el momento en que esas empresas que habían recibido el apoyo de la universidad ya no necesitaban el apoyo del centro de emprendimiento tenían que volar solas y seguir su propia línea y dejar espacio a que el centro apoyara unos nuevos emprendimientos que también siguieran esa línea entonces unos meses un par de meses antes de que llegara este momento nos volvimos a juntar todos y dijimos que pena llevamos muchos años trabajando juntos al amparo de la universidad con un modelo que nos ha ido muy bien de trabajar en comunidad y ahora vamos a salir de la universidad que miedo que retos se vienen por delante entonces dijimos bueno juntémonos todos e intentemos pasar este trauma de llegar al mundo todos juntos y planteamos un modelo en el cual creábamos un centro de negocios y compartíamos recursos de las empresas para ser más eficientes y cada una de las líneas que veíamos en el cubo del emprendimiento potenciarlas de forma conjunta en el tema de aptitud es fácil cuando estás todos juntos cuando trabajas en comunidad al final todos hacemos de psicólogos de todos nos viene bastante bien y realmente emprender en un entorno dinámico y con gente joven que está haciendo lo mismo que tú siempre es algo que te anima bastante en el tema de aptitud empezamos a trabajar dos líneas de formación para las empresas unas que tienen que ver con ser un mejor gerente y otras las que tienen que ver con las habilidades blandas que os comentaba antes networking speech cómo hacer una buena presentación entonces trabajamos dos líneas de negocio y en el tema de los recursos que era lo que más nos surgía porque no teníamos un centavo vimos que muchas empresas pequeñitas teníamos un difícil acceso al crédito pero entre todas podíamos juntar un volumen de facturación bastante interesante y fuimos en comunidad a negociar créditos básicamente le dijimos a las cooperativas y a los bancos al que nos ahorre le vamos a poner dos millones de facturación en su cuenta entonces nos empezaron a hacer ofertas de crédito super chévere nunca nadie nos había hecho una oferta entonces nos empezaron a llegar ofertas bajando los tipos de interés y pudimos crear líneas específicas para lo que nosotros necesitábamos ese trabajo en comunidad nos permitió ser mucho más eficientes con el tema de la plata y además compartir recursos el talento humano que os comentaba antes que es lo más importante para nosotros para ser más eficientes cuando ya teníamos todo montado teníamos una casa ya teníamos un poco la estructura de cómo íbamos a funcionar sobre todo como os digo pensando en cómo potenciar nuestras propias empresas era algo muy orientado a nosotros mismos pasamos por favor un par de semanas antes de la graduación cuando ya teníamos todo listo para empezar a trabajar pasó esto llegó el terremoto del 16 de abril del año pasado que todos recordaréis y también puede ser un buen ejemplo de cómo los factores externos que no tenemos planeado pueden cambiar un modelo de negocio de manera significativa como ya teníamos la comunidad bastante armada porque estábamos en temas legales en temas de organización ver cómo nos íbamos a organizar ese mismo día o al día siguiente más bien cuando empezamos a ser conscientes de lo que había pasado con el tema del terremoto todas las empresas que ya os digo que están lideradas por muy buena gente empezaron a escribir por el WhatsApp el WhatsApp es muy peligroso se hace un grupo y puede pasar de todo en un grupo de WhatsApp empezaron a escribir y empezó a decir chicos yo fíjate yo trabajo en energías renovables y tengo paneles solares que podríamos poner a disposición Jorge del tema de internet dijo bueno yo tengo todas las redes de telecomunicaciones puedo ir y ayudar a levantar las redes empezó a aparecer gente con drones empezó a aparecer gente de todo tipo comunicadores nos juntamos un grupo casi como de unas 50 personas en ese momento y tuvimos la suerte como trabajamos como comunidad y lo que es una ciudad pequeñita y al final todo el mundo se conoce de poder llegar a la gobernadora y al COE y ofrecer esos servicios y al final nos vinimos arriba nos vinimos arriba pasamos por favor y ese mismo día creamos un grupo para salir para Puerto Viejo nos signó el COE un trabajo en Puerto Viejo y el mismo 16 de abril nos juntamos con nuestros aliados estratégicos de la UTPL vimos qué tecnología teníamos y liderados por las empresas un grupo de voluntarios partió para Puerto Viejo y otro muy importante se quedó en Loja trabajando todo el tema de la logística pasamos por favor esos somos nosotros estamos en la central de emergencias de Puerto Viejo ahí están los topos mexicanos están los compañeros cubanos están todas las fuerzas internacionales de rescate de emergencia y nosotros entonces bueno pues como habíamos sido los primeros que llegamos pues ahí nos pusieron con todos y la verdad que nos ofrecieron liderar de una forma bastante importante todo el tema de telecomunicaciones y todo el tema de redes imaginaros no había internet no se podía llamar por teléfono no había agua los ojos de águila estaban caídos no sabían muy bien cómo estaban las cosas entonces necesitaban comunicaciones y pasamos por favor y rápidamente todo el equipo del hub se puso a trabajar se puso a trabajar con la tecnología que nos había dejado la UTPL a levantar redes pasamos por favor pasamos por favor aquí tenemos a los chicos de IKEA que es otra empresa de la comunidad que también está incubada de emprendo ellos estaban trabajando con el equipo de rescate cubano y mientras los cubanos trabajaban con canes el equipo de telecomunicaciones trabajaba con drones para mapear cómo estaba toda la situación pasamos por favor ahí no veis arriba está el drone trabajando en esa estructura que está un poquito colapsada pasamos por favor los chicos de IKEA también trabajando en la zona del superéxito se había caído un hotel ellos están trabajando también veis el drone trabajando desde arriba pasamos por favor y bueno eso somos nosotros también un poco por reconocer a la gente que estuvo por ahí con el equipo cubano que era con quienes trabajábamos como os digo os quería compartir un poco esa experiencia porque pasamos por favor en un día como comunidad sin haberlo previsto porque obviamente nadie podía haber previsto esto pero solo con la con la actitud ahí sí que la actitud fue mucho mayor que la actitud de toda la comunidad conseguimos articular una colaboración de 23 empresas tres equipos que estuvieron en territorio trabajando con levantamiento de redes creación de nuevas redes para instituciones salía de asistencia en grupos de rescate mapeo de zonas afectadas no sabía muy bien qué edificios estaban arriba qué edificios estaban abajo asistencia en logística una comunicadora fantástica que nos llevamos también para poder informar un poco de cómo estaban las cositas por allí y creamos una capa autosustentable para trabajar con los rescatistas esa experiencia que como os digo fue algo que surgió de la nada y que en dos días estábamos allí casi no nos dio tiempo a pensarlo nos cambió como comunidad realmente nos cambió porque nos hizo darnos cuenta a las malas de que todo eso de lo que estábamos hablando era mucho más de lo que nosotros habíamos dimensionado y que en una ciudad como Loja en la que el ecosistema no es muy grande pero está tan unido y teníamos unas empresas haciendo cosas tan interesantes podíamos cambiar nuestra realidad y la de la gente que la necesitaba entonces cuando volvimos pasamos por favor cuando volvimos al terremoto ahí así ya las empresas a las dos o tres semanas creo que de llegar ya se graduaron y empezamos nuestro proyecto como comunidad pero como os digo esa experiencia nos había cambiado bastante y pensamos que era un poco irresponsable por nuestra parte tener todo este talento que podíamos hacer tantas cosas para crear un centro de negocios que solo promocionaran nuestras empresas entonces como todas las empresas ya de por sí tenían un carácter social bastante marcado decidimos que el centro de negocios debía ser un agente de cambio en sí mismo y estamos desarrollando proyectos en los que por una parte el centro de negocios apoya a las empresas pero también lidera y frontera proyectos que las empresas por sí solas no pueden asumir con un fin social o que van enfocados a transformar el entorno en el que vivimos pasamos por favor pasamos por favor como os he dicho varios meses la palabra ecosistema para nosotros es muy importante no podemos tener un fin social o cambiar el mundo si no nos aliamos a las personas que tienen la misma visión que nosotros más en un ecosistema tan pequeño en el que nosotros no competimos con empresas lojanas nosotros estamos compitiendo con empresas de otras ciudades e incluso con empresas de otros países entonces al final tenemos que vender la marca de loja como ecosistema cuando queríamos articular nuestro centro de negocios lo primero que hicimos fue ir a trabajar con aquellas instituciones invitarlas a ser parte de nuestro directorio y a firmar alianzas estratégicas con las que teníamos una gran afinidad y con la que ya llevábamos tiempo trabajando y que podían ser la herramienta de cambio que nosotros necesitábamos para impulsar nuestros proyectos hemos tenido una relación con el municipio de Loja estamos desarrollando todo el sistema del software municipal lo están trabajando los chicos de LojaSoft y de Cisecure se está trabajando un módulo de catástro en el que se va a actualizar toda la información con drones el tema del simer se está transformando también bastante con cámaras y automatizando todos los procesos proyectos de control y gestión vehicular con la UTPL con la feria de Loja con la feria de Loja es un escaparate increíble para los emprendedores no solo para exponer nuestros productos sino para venderles nuestros servicios y para poder probar y testear ciertas cosas además de tener un stand este año me complace como veo mucha gente joven anunciaros que junto con la universidad estamos viendo si organizamos un poquito la semana de la largue de la feria si veis que son tres semanas más una de la largue y organizamos unas jornadas juveniles unas jornadas juveniles de electrónica y de telecomunicaciones y de música orientadas un poco a vosotros que sois emprendedores que sois jóvenes y que os aprece pasar un buen rato entonces está organizando una batalla de robots carrera de drones un torneo de FIFA un torneo de LOL un torneo de cartas va a haber internet de alta velocidad para que todo el mundo pueda descargarse entonces al final son escaparates que te permiten un poco mostrar a la ciudadanía lo que haces y generar un poquito de impacto y por supuesto con el MIPRO que es nuestro gran aliado estratégico y que como Ministerio de Industrias obviamente es una alianza fundamental para nosotros eso es un poquito lo que hacemos pasamos por favor ya se nos ha ido un poquito el tiempo pasamos por favor entonces queríamos un poco a modo de conclusión después de todo este spam y que os hemos contado un poquito lo que hacemos volver a repensar la pregunta que nos hacíamos antes cuáles son los factores determinantes para poder llegar al éxito en nuestro emprendimiento nuestra reflexión sería que sería una fórmula que tendría que ver con una interrelación de los tres factores ahí hay un error debería ser actitud por actitud más recursos para nosotros la actitud es un factor que multiplica pero que es necesario que multiplique algo más que tiene que ver con el talento y con los recursos que nosotros conseguimos captar para nuestra empresa había un sabio árabe cuando le pregunté matemático que le preguntaban que cómo podía describir con matemáticas al ser humano y él decía que si tú a un ser humano le pones ética es un uno si a esa ética le pones talento es un cero y ya no tenemos un uno sino que tenemos un diez pero si además le pones ganas le pones recursos le pones todo lo que necesitas para hacer un proyecto vas a tener un cien pero si le quitas la ética por muchos recursos y por mucho todo lo que tengas te va a quedar un cero es un poco una paradoja que nos puede orientar por donde deberíamos ir si nosotros tenemos mucha actitud tenemos un uno un uno no es mucho pero es muy importante ese uno siempre y cuando le añadamos un cero que es el talento y otro cero que son los recursos y ahí si llegaremos a un cien por cien intentar desarrollar cada uno de los de vuestras actitudes siempre 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 motivados por la pasión y motivados por la actitud que es lo que os tiene que impulsar ¿cómo se consigue tener una buena actitud? intentar cambiar el mundo intentar que vuestros modelos de negocio no solo sean rentables para vosotros sino que transformen la sociedad en la que vivís y eso será la gasolina que os ayude a tener una gran actitud además es importante que innovéis es importante que trabajéis vuestros productos de una forma innovadora e intentar siempre en un entorno hostil en un entorno cambiante en un entorno en el que a veces la competencia es tan feroz emprender en comunidad juntaros con gente que tenga vuestros mismos principios que busque vuestros mismos objetivos ser más eficientes y entre todos intentar cambiar un poquito el mundo hasta ahí mi presentación muchas gracias a todos aplausos 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 aplausos